Me están matando las penas Y lo ando disimulando Me ven sonriendo por fuera, por dentro Me ando quemando Pero aunque de esto muriera No van a verme llorando Clavaste un dardo en mi pecho Con tantas malas juzgadas En mi dejaba los besos En otros brazos el alma Yo te jugué a lo derecho Tú me pagaste a la mala Vine a hacer el papel del payaso Pa' que toda la gente se riera Me miraron caer de tus brazos Pero nunca lloraría mi pena El mal de amor es muy fuerte Pero lo vence el orgullo Igual que supe quererte Me voy también de tu gusto Mi corazón no es valiente Pero es más grande que el culo Clavaste un dardo en mi pecho Con tantas malas juzgadas En mi dejaban los besos En otros brazos el alma Yo te jugué a lo derecho Tú me pagaste a la mala Vine a hacer el papel del payaso Pa' que toda la gente se riera Me miraron caer de tus brazos Pero nunca lloraría mi pena Me miraron caer de tus brazos Pero nunca lloraría mi pena Música 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 Gracias por ver el video